Para serte honesto, Tuca cada vez que lo veía me invitaba y me invitaba y me invitaba. Siempre, desde el 2005 que yo lo conocí en Monarcas. Cada vez que enfrentábamos a Monarcas donde él estuviera, me decía, vente conmigo. Y quiero que te vengas conmigo. Siempre era invitación. Y justo después de la selección, de esas veces que nos hablamos con Tuca, viene Tigres al estadio de Morelos y me manda a llamar. Y ahí estaba un directivo de Tigres y le dice, Tuca, él es el que quiero llevarme a Tigres. Yo estando en Monarcas. Y ya me dice, él sí lo puede nombrar porque es una excelente persona para mí. Yo lo hago, quiero mucho. Es Ingeniero Rodríguez. Entonces él me dice, vente. Y le digo, tengo un contrato, pero terminando el contrato me voy. Y dice, ándale, ándale, vente. Y te tuca y él me intentaron convencer. Sí. Y pasó. Entonces al tiempo, hablo meses, yo la verdad había descartado la posibilidad de ir a Tigres. Porque estaba contento en Monarcas, estaba feliz. Mi casa, años de servicio ahí. Sí. Pero justo en una situación de playa, habido a la playa, justo con el, con la época de descanso, me fui a descansar un tiempo. Y en la playa, a un amigo mío se le cayó el celular al agua. O yo se lo aventé más bien. Lo aventé y cayó con todo el agua. Y me dice, oye, y es que él es contador, él. Es un amigo mío. Y me dice, chini, yo es que lo ocupo, chini. Ahora que, ahora para arreglarlo. Y lo intentamos, lo intenté llevarlo a que lo arreglara. No se pudo. Y le digo yo, esto te lo digo para aterrizar el tema. Sí, sí, sí. Le digo yo, ten aquí está mi celular, úsalo. Yo no lo uso realmente. Vacaciones para que lo quiera. Ok. Y lo usa, le pones su chip, lo trae. Y de repente, una llamada al teléfono de mi esposa. Curiosamente. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Rarísimo. Una época de descanso. Sí, sí, sí. Y que busquen a una persona para comunicarse contigo. Rarísimo. Dijo esto, en 20 años no me ha pasado. Ah, ya dije ahí. Y dije, ya ahí soy. Ya me van a echar, seguro. Porque eso se veía venir desde que te digo yo que fui a la selección. El hecho de bajarme a básicas y todo. Yo ya veía venir esa situación como de un plan estratégico. Para ya irme sacando. Tú sabes que el fútbol es de grupos. Y cuando tú no estás en un grupo, por muy profesional que seas y todo. Y se intentan armar por medio de amigos. Capaz, si quieres, pero son amigos al final de cuentas. Y a lo mejor yo no encajaba en esa parte. Puede ser, no lo entiendo. Y justo me mandan llamar. Y me dicen, ya no más. Hasta aquí llegaste. Ya no requerimos servicios. Y mi única pregunta, porque sí la tuve que hacer. Le dije, ¿en qué fallé? Nada más con que me digan, ¿en qué fallé? Con eso yo me voy feliz. Tranquilo. Y me dicen, ¿en nada? Entonces, ¿por qué? Nada más digan, me expliquen, porque no la quiero regar. Son experiencias que me van a dar la vida para ir a otro lado y no regar. Y no cometer los mismos errores. ¿En qué fallé? Y dijo, tristemente, nada. Entonces, no. Simplemente, así fue la respuesta. Fue una decisión del director, de la directiva y el cuerpo técnico. Y pues ya, se dio la triste noticia. Que al final, te voy a decir la neta. Ahora te lo digo ya, tranquilo. Fue la más triste y la más alegre. Al mismo tiempo. Sentidos encontrados. ¿Por qué? Porque me iba del equipo de mis amores. No, que era monarca en Morelia. De su casa. Pero yo sabía que estaba preparada en mi otra casa. Claro. La verdad. No, 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 no tuve que preocuparme de ahí. Y ahora, ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Porque yo ya había anticipado esa situación porque me la estaban pidiendo. Y pasaron, no sé, dos, tres días. Y en lo que nada más aterricé, le mandé el mensaje a Tuca. Le dije, Tuca, estoy listo. Y me dice, espérame, dejo hablar con la directiva. Te marco al rato. Me marcó. Y dijo, mañana te habla con tal persona y ya tienes tu boleto para venirte. Entonces, prácticamente fue un enlace muy, muy corto. Y que al final, te repito, fue uno de los episodios más tristes. Pero a la vez más alegres. Claro. Porque, dices, ir a un equipo como Tigres, pues a mí me ilusionaba. Y la verdad que, pues que quedé bien. No, sí, no. Y obviamente, todo lo que vivió en Tigres, trabajando obviamente con Tuca Ferretti, pues uno de los mejores técnicos en la historia de nuestro fútbol. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Y cómo podría describir su paso por Tigres? Es que mira, yo creo, ves, yo siempre me manejo como a través de dichos. Ese es mi estilo de vida. Ok. Y yo siempre he dicho que cada quien habla como le va en la feria. Y para mí Tuca, sin lugar a dudas, no tengo ni la mínima duda de que has sido la persona más importante dentro de mi carrera. Ahora, diciéndote eso, ¿qué puede pasar? Vas a decir, ah, pues vas a hablar bien de él. No, yo te voy a decir lo que yo creo de él y lo que yo siento por él. En lo particular, a mí me trató siempre espectacular. Hubo regaños, claro que hubo regaños como normal. A mí me gusta que haya regaños porque yo soy de personalidad igual. Yo tuve un papá que era como Tuca. Entonces me acostumbré a escuchar esa parte. De ver a mi papá en Tuca. Y no porque fuera mi papá, porque es mi hermano. Está muy certita de la edad. Pero esa parte a mí como que me llenó de ver a Tuca como ser humano. A lo mejor el que ve la persona berinchuda, la persona con carácter, la persona que a veces está, pueden decir que es prepotente. Y luego verla tras el telón, te sorprendes. Porque conmigo era extraordinariamente bueno. Siempre apoyó. Siempre estuvo al pendiente de mí, de mi familia. Y eso, eso es agradecerse, ¿no? Porque eso fue conmigo. Y puede uno decir, no, es que Tuca. Sí, que cada quien hable como quiera. Pero yo lo siento como una persona que fue muy, muy importante en mi vida. De hecho, para complementar, yo creo que no hay persona que no quiera el Tuca Ferratio. Y sobre todo hoy en día, que hoy que ya tiene una faceta ya más en la televisión, de comentarista. Pero incluso en las conferencias, cuando estaba obviamente en Técnico en Tigres. Incluso antes, ¿no? En Pumas y demás. Siempre mostró ese carácter, esa personalidad. Pero, no sé, digo, yo así como aficionado puedo decir que no hay persona que no quiera Tuca, ¿no? De alguna forma, ¿sabes? Que se tiene un gran respeto a esa personalidad y obviamente a todo lo que... A toda la trayectoria que tiene en nuestro fútbol, ¿no? Y obviamente, pasando pues con un equipo de época de grandísimos nombres, grandísimos jugadores. Y en este caso hablando de la posición de arquero. Pues con uno también de los mejores porteros que ha venido a nuestro fútbol, ¿no? Como es Nahuel Guzmán. O sea, ¿cómo es trabajar con él? De hecho, lo platicábamos fuera de cámaras y de hecho Nahuel lo compartió en sus redes sociales hace un tiempo. Que elogió su manera de trabajar. Cuando, sobre todo, creo que fue cuando ganaron la conca, ¿no? Sí, por esas fechas. Por esas fechas. Voy a tocar un punto de lo que hablabas de Tuca y después sigo ya. Ok. Algo que yo denoté la humildad de Tuca para una persona de su nivel, para una persona que había logrado todo, que estaba logrando todo. Cuando llego a Monterrey, un técnico normalmente preocupado por su equipo, no va a estar preocupado por un elemento del equipo. Y sobre todo si es nuevo, si es acabado de llegar. ¿Qué me, a mí qué me, qué me dejó marcado? Porque dice, es increíble. La situación de ver que él me lleva, hablo con él, el día que llego yo allá, y le digo, Tuca, ya estoy aquí. Y ya me dice, mañana entrenamiento a tales horas, en Talado, en Suazo. Y ya le pregunto yo, ¿y para irme agarro un Uber, taxi o cómo le hago? Pues yo no conozco a Monterrey. Y pues la lógica era que mandara un chofer, la lógica era que mandara, hay, tiene montones de choferes, el equipo Tigres. Y me dice, no, yo voy a pasar por ti. Y yo dije, ¿cómo? Tuca, en sus carrazos por mí. Y dije, pues está padre. Y así se aventó prácticamente dos meses, yo creo. Y eso lo dejo, lo dejo como recuerdo porque, muy significativo, porque es un detalle muy fino de una persona sencilla. Sí. Cualquier, mucha gente te diría, búscale como quieras, vete en taxi o a ver cómo le haces o háblale al coordinador para que te consiga un, alguna, un transporte. Sí, 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 sí. Pero el que ella se haya ofrecido, la verdad, me dejó sin parar. O sea, toda la cortesía, desde la invitación primero a formar parte del equipo, la forma, todo, ¿no? Siempre muy correcto, como lo menciona. Y aparte esto, este detalle, este tipo de consideración, pues obviamente habla muy bien de Tuca como persona. Yo la verdad, y te lo digo con eso, concluyo el tema Tuca, como apoyo en mi carrera, sin duda es el mejor, sin duda. No tengo ningún, más que palabras de agradecimiento y, y de verdad que lo quiero mucho. Ok. Y pasamos al otro tema que es el de Nahuel, en este caso, ya como, como es trabajar con.